Y en menos del 50% se encuentra desabastecido el banco de sangre del hospital Mario Catarino Rivas, especialmente tipo O positivo. Veamos de qué se trata y cómo usted puede ayudar en caso de si necesitarlo. O positivo, por eso estoy haciendo un llamado a la población, situación que agradezco de verdad de parte de ustedes que nos den la oportunidad de transmitirnos, de dirigirnos a la población para estimularlos a que vengan a donar al banco de sangre no es un mito, no es un tabú, mucha gente le tiene miedo, nada más tienen que estar entre los 18 y 50 años y venir con su sede de la identidad, ahí les harán un chequeo, los evaluarán, porque lógicamente tienen que ser donantes sanos para que puedan transmitir componentes sanguíneos sanos y se harán un cuestionario donde Cruz Roja maneja sus niveles de calidad y en eso podemos estar tranquilos. Cruz Roja Hondureña tiene la certificación ISO a nivel latinoamericano, tiene uno de los mejores controles de calidad a nivel de Latinoamérica y en ese sentido también estamos súper tranquilos y bueno, a seguir apoyando este hospital, a seguir asistiendo, elevemos ese número, lleguemos a 70 donantes diarios, lleguemos a ese nivel óptimo para estar listos y completamente abastecidos de sangre oposita.